Música Hola, esto es Frikis y Cameras y hoy vamos a jugar a Love Letter, esta versión es una versión de Zelda y el objetivo de este juego es terminarlo con la carta más alta. Al terminar el juego se hará al finalizar el mazo o al eliminar a todos los jugadores y quedarse solo uno. Este juego se juega de la siguiente forma, al principio se descartará una carta del montón y después se robará a cada uno una carta. En tu turno robarás otra y usarás el poder de una de las dos cartas que te ayudará a conseguir la carta más alta o a eliminar al resto de jugadores. Bueno, te descartamos una de las cartas y robamos cada uno una. Vale, comienza el turno, Chimes. Muy bien. Ya la utilizas una de ellas. Chimes sospecha. ¿Yés? ¿Tienes un 4? No. Un montón de descartes. Te toca. ¿Tan difícil es? Y aquí el vídeo va a dar 5 horas. Tiene un 8. ¿Qué? No, toma. Toda tuya. Pero intercambiar es intercambiar, ¿eh? No, eso me quedo con las dos. Te ha salido rana, ¿eh? Te ha salido rana, ¿eh? Cris, tienes... Un 2. No. Uy. Tiene... Sí, me miro tu carta. Cris, tienes un 8. No. Esto es que tengo un grato de vida. No le ha salido tan rana. No creo que hubiera intercambiado la carta si fuera un 8. Me has inducido ese error. Si tuviera un 8, no me la hubiera intercambiado. Cris, tienes un 6. ¡Qué pesa! Pero si tú sabes qué carta tengo. No. Se la has dado tú. Me he equivocado. Pero si tenía un 8, tenía que jugar esa carta. Sí o sí. Me he equivocado, vale. Porque 8 la mata. Esta es por el surface de la cabeza. Ah, te proteges. Se lo deja en turno. Vale. Mamba descarta tu carta. ¿Me la dejo aquí? Sí. Sí. Y robas otra. Sí. Y ya está. Y hemos terminado. ¿Chime? Un 3. Un 3. Un 7. Y un 8. Qué casualidad. Justo después de que te dices. Bueno, pues esta partida la he ganado porque Momo se ha equivocado a la hora de decir la propia carta que me había cambiado. Así que al final he conseguido el 8 y he ganado. Bueno, descartamos la primera carta. Y robamos cada uno. Y comienza Chime. Juego un 2 y elijo que Cris me enseñe su carta. Toma, es genial. Y mágica. Muy bien. A ver. Rob. El 3. Comparo mi carta con la tía. ¿Y qué? Si es más... La más baja sale de la partida. Hija de puta. Teniendo un 1. Boom. Cris se ha quedado fuera de esta ronda. La han eliminado. Vale, hago lo mismo. Saco un 3 y comparo carta. ¿Con quién? La carta más baja sale de la partida. Adiós. Tinoino. Ha salido un 7. Carta más alta es un 8. Es un poco obvio. Y le toca a Chime, ¿no? Y la hago descartarse. Robaría otra carta, pero como se descarta automáticamente el 8, ha perdido. Uy. Así que yo gané esta partida. Bueno, esto ha sido una partida bastante corta, la verdad. Solo ha durado una ronda. Y es que esto puede pasar un par de descuidos que te delatan. Y ha habido muy mala suerte. Comparar un 7 con un 8, no se esperaba. Era una posibilidad entre 8. Así que... Pero bueno, ha sido una victoria limpia. Suerte que he tenido la buena mano. Bueno, hemos jugado con 14 cartas, ya que éramos 4, pero tenemos una expansión. Los tendréis todas en los comentarios de abajo. Lo que sea, un comentario, una opinión, una pregunta, nos la podéis dejar abajo. Dadle like y compartidlo. Gracias. Adiós. Adiós.